Señor, queremos un boleto al Polo Norte, por favor. ¿Polo Norte? Sí, señorita. Tomará la ruta de Alabama, Saskatewan, Bahía de Hudson, Nome, Alaska, Klondike y Aurora Boreal. Tendrá que cambiar de tren para seguir al norte. Son tres mil dólares con cuatro centavos. El impuesto ya está incluido. Ay, pero... es que no tenemos dinero. ¡No tienen! Sin dinero no hay boleto. Nunca voy a llegar al Polo Norte. Ay, Frosty, no te puedes derretir. Ah, Karen, tú no te deprimas, linda. ¿Qué pasa, Abra? ¿Por la ventana? ¿Un vagón con refrigeración? Y va al norte. Ahí estarás segura, Frosty. ¡Vamos! Están llenos de helados. Sí, es cierto, y de pasteles congelados. He oído que usan latillas de verdad. ¡Uy, es cierto! Voy a tener una forma rica de viajar. ¡Prisa, Frosty! ¡El tren ya se va! ¿También tú vienes al Polo Norte? Mientras llegue temprano para la cena. No creo que mi mami se moleste. ¡Vamos a buscar! Debo recuperar ese sombrero. ¡Piensa mal! ¡Piensa mal! ¡Piensa mal! ¡He'll be back again someday!